Hay cosas que no debes hacer en esta vida Y una de ellas es comer plastilina Jamás coman plastilina play-doh Pero ese no es el tema de hoy El día de hoy les voy a hablar de personajes de miedo Es una sección que Cabellera Cinco Soles ha traído para ustedes Si me dicen exactamente lo que dijo Hermione y Esney cuando le preguntó sobre los hombres lobo Tienen un punto extra Si bien algo que puedo decir es que esta leyenda se ha traído desde la Grecia clásica Justamente con la leyenda del rey Lycaon Que si gustan que hablemos de esta leyenda dejen en los comentarios En el siglo II el médico galeno la describió como una enfermedad mental Y de hecho la clasificó como licantropía clínica Podemos decir que así sí existen pero no como nos los han planteado En el norte de Europa surgieron muchísimas leyendas acerca de los hombres lobo Pero también la diferencia era que se podían transformar en otros animales como por ejemplo osos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!